¿Sabías que el 68% de los impactos en moto suceden en la cabeza? Hoy hablaré sobre los tres aspectos más importantes que debes tener en cuenta a la hora de seleccionar y comprar tu casco. La talla, la certificación y la seguridad. Tres puntos que veremos en este video. Quédate hasta el final y descubre cómo realizar tu mejor elección. ¿Y cómo sé cuál es la talla de mi casco? Primero, antes de salir de casa, asegúrate de tener una cinta métrica y permíteme mostrarte cómo descubrir la talla de tu casco. Ten en cuenta lo siguiente para descubrir la verdadera talla de tu casco. Primero, asegúrate que tienes una cinta métrica y con ella vas a realizar la medida de tu cabeza de la siguiente manera. Pasa por encima de tus cejas, por encima de tus orejas y mide la parte que sientas que es la más grande de tu cabeza. De esta manera encontrarás un número en centímetros que será el que determine la talla de tu casco. En el mío es 58 centímetros. Una vez ya conoces la talla de tu cabeza, vamos con el punto número 2 de este video, las certificaciones. DOT, Snell, S, FIM, muchos términos que hemos escuchado al momento de comprar un casco. ¿Qué debo saber de ello? Todas ellas son certificaciones que obtienen cada uno de los cascos que se someten a estas pruebas. Vamos a ir desde mi perspectiva, desde el de menor a mayor seguridad, según estas certificaciones. Hablemos de la certificación DOT y para eso tenemos este casco marcado de verde. DOT es una certificación norteamericana y la cual realiza la mayoría de sus pruebas y ensayos solo en la parte verde del casco, es decir, aproximadamente un 50% máximo del casco como tal. La siguiente certificación que tenemos, que también es norteamericana, sería la llamada Snell. Ella se enfoca en esas partes en las que DOT no alcanza a llegar, es decir, en el visor y en la parte inferior del casco. Es por ello que si ustedes encuentran un casco que tenga certificación DOT y Snell, estaría completamente cubierto. Sin embargo, si encontramos uno que es solo DOT, tengan en cuenta que estaríamos prácticamente que viendo algo que fue probado solo en la parte superior. Ténganlo muy en cuenta. Pasando un poco ahora al lado de la certificación europea SE, la cual de hecho en julio acaba de actualizarse, pasando de la 2205 a la 2206, ésta sí realiza un análisis de la totalidad del casco. Como pueden ver, este es mi casco de carreras y este es certificado SE. Pero bueno, entonces muchos se preguntarán, ¿y qué casco certifica la FIM? ¿Y por qué hablamos de una certificación FIM? Es muy importante tener en cuenta que la FIM o la Federación Internacional de Motociclismo solo certifica y homologa cascos que vienen precedidos por la certificación SE europea. Es decir, ni un DOT ni un Snell van a ser certificados por FIM. Jorge, pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre una certificación SE y una certificación FIM? Prácticamente es la misma certificación SE añadiendo 16 pruebas de impacto adicionales que están basadas en los datos que ha recogido la FIM de los accidentes que tienen los pilotos en pista. Y es por eso que todos los cascos que tengan certificación FIM nos dan acceso a correr cualquiera de las categorías. Obviamente, si tuviéramos el presupuesto y contáramos con la moto para ello. Ok, Jorge, ya entiendo la diferencia entre DOT, Snell, SE y FIM. Bien, pero ¿dónde encuentro o cómo sé qué certificación tiene mi casco? Vamos a verlo exactamente en estos dos, porque pese a que lo utilicé para un ejemplo de DOT, este casco está SE certificado, es un Scorpion. Dos de los principales lugares donde podrás encontrar la certificación de su casco son en la parte posterior del mismo, a través de un sticker que yo personalmente decidí remover y o dentro del casco como tal, pegado a la calota o viene de tal manera cosido en las tiras, como pueden ver en este caso. Hay una tira blanca, como pueden ver, acerco un poco, en la que van a encontrar información de la certificación. Entiendo que el tema de la certificación también impacta el presupuesto, pero recuerda, ¿cuánto cuesta tu cabeza? Como último punto, y para cerrar la parte de las certificaciones, solo para enseñarles un tercer lugar en el que incluso el nuevo casco que tengo lo presenta, es en el visor, es un sticker. Está aquí en esta parte específicamente, vamos a acercarnos. Ok, y vamos con el tercer punto de este video, la seguridad. Hay dos aspectos que me gustaría tener en cuenta cuando hablamos de seguridad en nuestros cascos. El primero de ellos, el tipo de cierre, y el último, pero no menos importante, que lo he dejado a propósito de último para que te quedes en este video, y es la caducidad o fecha de vencimiento de un casco, o cuáles son los motivos por los cuales debo dejar de usar mi casco. Así que vamos a por ello. Tipos de cierres de los cascos. Generalmente, los más conocidos son dos, el micrométrico y el de hebilla doble D. Como pueden ver, por eso utilizamos el término de hebilla doble D. Son dos Ds que permiten que, al pasar las tirillas, pueda asegurar el casco de una manera más segura, valga la redundancia. El otro tipo de cierre que podemos encontrar es el más conocido como el micrométrico. Lastimosamente, ninguno de estos dos cascos es micrométrico, pero es el que ustedes van a encontrar en la mayoría de los cascos de consumo masivo. Bueno, y déjenme hablar del último punto, que sé que hará que las fábricas no me quieran mucho, pero debo decirlo porque es mi responsabilidad al momento de compartir contenido con ustedes, y es la fecha de vencimiento o cuando caduca un casco. Para ello, tengamos en cuenta dos puntos importantes. El primero, cuántos impactos puede sufrir un casco, y el segundo, cuando vence mi casco. Los impactos que puede soportar un casco y en la forma en que este ha sido diseñado, es para dos. ¿Por qué dos? Déjame explicarte un poco más esto. Cuando nosotros conducimos una motocicleta y perdemos el control y caemos, la idea es que la gran mayoría de los casos, como les dije al comienzo del video, el primer impacto va en la cabeza al caer. Pero adicionalmente, se contempla la posibilidad de que nosotros rodemos y podamos impactar posteriormente con nuestra cabeza algún otro objeto que estaba en el ambiente en el que nosotros nos caemos. ¿Cuántos golpes puede aguantar mi casco? Respuesta rápida, dos. Déjame explicarte un poco más esto. La forma en que ha sido pensado el diseñado del casco, y para que cumpla sus funciones, es pensando de la siguiente manera. Voy manejando mi moto, pierdo el control, caigo, impacto de la primera vez en el piso, y adicionalmente puedo rodar e impactar en ese movimiento o algún objeto que esté en el ambiente en el que he sufrido mi caída. Debemos tener en cuenta que el primer impacto es el que va a absorber la mayor cantidad de energía y en donde las propiedades del casco se van a ver mayormente afectadas. Dato curioso y por el que creo que no te voy a caer muy bien, si tu casco se cae desde la silla de tu moto al piso, ha perdido el mayor impacto o el impacto más importante para que aguante en cualquier accidente. En ese caso, mi recomendación y lo que te diría es que ese casco o lo archives o lo cambies, porque lastimosamente ha perdido su principal propiedad. Segundo punto dentro del vencimiento o caducidad del casco. ¿Se vence mi casco? ¿Cómo saberlo? Hay algo que los fabricantes de cascos no quieren que te diga, y es que así como las llantas, los cascos también tienen fecha de caducidad. Para encontrar la fecha de caducidad de tu casco, lo que debes tener en cuenta es la fecha de fabricación, que debe venir impresa, dibujada, o dependiendo de los casos, expresada en cualquiera de los artículos que son entregados al momento de la compra. No es como tal 100% verídico que yo te diga que el casco después de los 5 años se ha vencido y ha perdido totalmente su funcionalidad, pero sí debo aclararte que a partir del quinto año de fecha de fabricación, las propiedades del casco empiezan a perder todo su poder. Imagínate el siguiente ejemplo. Si yo compro un casco en el 2020, a partir del 2025 en adelante, si un impacto absorbía el 100% de la energía, de ahí en adelante podríamos decir 80% el primer año, 60% el segundo. Esto es muy variable, pero para que te hagas una idea. Bueno, Jorge, no más vueltas. ¿Dónde encuentro la fecha de vencimiento de mi casco? Si te estaba haciendo esta pregunta, creo que más o menos me pusiste atención, porque no hablamos de fecha de vencimiento, sino fecha de fabricación más 5 años. Pero bueno, en el caso de este casco, que es el Scorpion, viene del interior pegada en la calota y viene expresada por número de semana y el año de fabricación. En el caso del X-Lite, venía en este específico elemento que me entregaron, en el cual en la parte de abajo, como pueden ver es una parte comercial, en la parte de abajo me dice que esto fue hecho en el lote 38 en enero del 2023. Es decir, mi casco en este momento tendría 10 meses de fabricación. Bueno, espero que te haya servido mucho todo lo que hablamos el día de hoy. Recuerda siempre el color verde de la explicación de DOT. Recuerda que siempre hay una relación directa entre cuánta seguridad estoy dispuesto a pagar. Y adicionalmente, recuerda, desde mi perspectiva, el casco es una de las mayores inversiones que debes tener, incluso si estás en pista o no. Déjame en los comentarios qué de lo que he dicho te parece que es correcto, no te parece correcto, lo conocías o no lo conocías. E incluso déjame saber sobre qué más te gustaría que hablara. La próxima semana vengo con otro video y recuerda a darle gas. ¡Gracias! ¡Gracias!